¿Cómo se relacionan con las dictaduras? ¿Cómo se relacionan con las dictaduras? ¿Cómo se relacionan con las dictaduras? Para empezar, que cuelgan a homosexuales de las grúas o como aquellas que tienen encarcelada a la líder de la oposición como puede ser en Nicaragua o aquellos que golpean al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como ha ocurrido en estos días. Libertad es ir por la calle sin miedo, como ocurre en Madrid y no como ocurre en los países comunistas de los que tanta gente huye viniendo aquí y luego tiene la mala suerte de encontrarse con ustedes. Libertad es decir en el País Vasco que uno vota al PP, al PSOE, a Vox sin tener miedo a sus colegas. Libertad es comprar donde y cuando se quiere elegir un colegio, elegir un hospital, abrir una empresa sin que ustedes la expropien o se metan en el precio de la vivienda de un particular. Libertad es comer tres veces al día y llegar a fin de mes con un empleo, algo que ustedes en el gobierno de la Moncloa lo están impidiendo. Así que cuando los ciudadanos tienen que ir a las urnas a elegir entre comunismo y libertad, efectivamente eligen el gobierno que yo presido en la Comunidad de Madrid. Gracias.